Felices, dichosos, nos sentimos bienaventurados de poder traer una palabra viva a usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje y que nos abre las puertas de su hogar, de su corazón, de su familia, de su mente, para poder escuchar esta palabra viva de Dios que le quiere hablar y que nos habla hoy y nos hablará siempre. ¿Cuántas veces el ser humano, y es normal, por naturaleza, nos quejamos? Y a veces nos quejamos hasta de Dios. ¿Sí? Y usted lo sabe. Nos quejamos hasta de Dios porque hemos pasado una situación difícil, que se nos ha muerto un ser amado, un ser querido, nos ha pasado una tragedia y decimos, Señor, ¿y por qué a mí? Eso es quejarse de Dios. Leeremos lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo del 9 en adelante, que rezan así. He aquí, que le fue dirigida la palabra de Dios. Elías, ¿qué haces aquí? Respondió, ardo de indignación por Yahvé Sabaot, porque los hijos de Israel te han abandonado, han derribado tus altares, dado muerte a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo, y tratan de matarme. Yahvé le respondió, sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano, escuche bien. La palabra de Dios es dirigida hacia Elías. Hoy esta palabra de Dios es dirigida hacia usted, hacia su vida, hacia su familia, a usted, hermano y hermana, amiga y amigo que está viendo y escuchando. Hoy Dios está hablando directamente a su vida. ¿Y cómo le contestamos nosotros? Quejándonos, Elías lo hizo. El Señor le habla directamente. La palabra es dirigida hacia Elías. Y Elías empieza a quejarse como lo hacemos muchas veces nosotros. Nos quejamos, Señor, ¿por qué me pasa esta situación a mí? Lo mismo hizo Elías. Y mire la respuesta que da Dios. Una respuesta de dulzura. ¿Sabe qué le dice el Señor? Nuestro Padre Yahvé, nuestro Creador. Elías, sal fuera. Hoy Dios le dice a usted que salga de su angustia, que salga de su tristeza, que salga de su queja para que pueda contemplar la gloria de Dios. Mire qué respuesta, una respuesta llena de misericordia da Dios a nuestras vidas cuando nosotros lo que hacemos es quejarnos. Dios dice, sal fuera. Sal fuera de esa tristeza, de esa depresión, de ese rencor, de esa falta de perdón, de ese odio que hay en tu corazón. Y póstrate delante de la presencia de Yahvé tu Dios. Recuerde que Dios está con nosotros. Gracias por ver el video.